Cucola, 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 pues bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a un nuevo capítulo de conversaciones deliciosas con Ana Rossetti. Bueno, estamos encantadas de estar aquí porque nos gusta juntarnos, nos gusta juntarnos con unas delicias y sobre todo, ya sabéis, para cascar. Hoy tenemos el temazo, para quien haya visto ya nuestros posts, ya lo sabréis, para quien no, os lo digo yo ahora, temazo, pseudónimos. Os adelantaba yo en el post de ayer o de antes de ayer, yo no sé qué día habido, que nosotras no estamos muy adheridas a esta corriente general que viene a dar una razón única y exclusiva y lúcida a este asunto que es el de los pseudónimos de escritoras. Este es otro de los temitas que vamos a cuestionar hoy, porque vamos a hablar de los pseudónimos y os vamos a contar varios casos que nos parecen bastante ilustrativos de la hipocresía general. Sí, bueno, es que la verdad que me da mucha rabia porque la mayor parte de gente que habla sobre las personas que se ponen el pseudónimo son personas que nos han puesto pseudónimos y que además lo meten a todo el mundo en el mismo saco. Y hay muchas maneras de ponerse un pseudónimo y también muchos motivos por ponerse un pseudónimo y no todo lo que están ellos diciendo. Y aparte que ha habido épocas, y eso por Dios me esté solo en la cabeza, que estaban prohibidos los pseudónimos. Entonces cuando se ha dicho que Beatriz Fuego, la pensadora gaditana, era un pseudónimo de un hombre que no sé qué, eso es mentira porque en esa época estaba prohibido. Si hubiera sido unos años antes, unos años después, todavía lo puedes poner en duda, pero en aquella época desde luego que no, porque esa es otra. No se cuestiona a las mujeres que se ponen el pseudónimo masculino, pero no a la cantidad de hombres que se ha puesto el pseudónimo femenino. O ningún otro, porque aquí no hay discusiones acerca de por qué fulanito o melanito se llamaban de otra manera. Pero lo que te quiero decir es que siempre, es que las mujeres no hemos tenido que ponerse un pseudónimo masculino. No, no nos hemos tenido que poner, nos hemos querido poner algunas. Sí, pero normalmente no. Una de las cosas que yo más observo en redes sociales, por ejemplo, es que circula esta teoría, no voy a llamar la teoría porque es que ya puedes encumbrarla, pero sí esta idea que se divulga de una manera muy loca, muy porque sí, y que está basada en, bueno, basada, se utiliza siempre una cita de Virginia Woolf como para sostener esta idea. La cita de Virginia Woolf es esta que dice que probablemente todo escrito por anónimo era una mujer. Es una cita muy bonita, pero no tiene, muy bonita en el plano literario, quiero decir, y en el plano de que te imaginas que efectivamente, bajo ese no nombre, pudieron haber estado un montón de autoras. Pero Virginia cuando la dijo no tenía datos, por un lado tenía una idea de lo que sucedía. Y además, eso es como una teoría que ya dijo, no fue tampoco un tema. Claro, claro, a eso iba. Pero sí que se utiliza habitualmente, pues, para dar esta explicación bastante simple, bastante simplista, de que las mujeres se ponían sinónimos femeninos, o sea, sinónimos masculinos, perdón. O no se firmaban. O no firmaban. Claro, pero primero, muchas cosas que son anónimas era porque era oral, era toda una transmisión oral. Es verdad que la transmisión oral siempre tradicionalmente la han tenido las mujeres. Entonces, claro, eran anónimas, pero no era porque no se podía firmar ni nada, es que simplemente lo iban transmitiendo ellas y se habló, y ya está. Pero anónimo está la Biblia y no creo yo que ninguna mujer haya escrito ciertas cosas que están puestas en la Biblia. ¿Ciertas cosas no? No, no, te lo juro de verdad, ¿eh? Porque ahí hay muchas cosas raras. Claro, yo no sé, yo, en fin. No quiero entrar en detalles. No entremos, no entremos en según qué jardines. Sí, porque a quien hemos leído la Biblia de arriba abajo vemos muchas cosas raras. Bueno, y de lo que se dice hoy, que dice ahí, que no, yo, 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 los dimes y direte, bueno, esto es otro jardín. Esto es otro jardín que a lo mejor otro día, para otras conversaciones deliciosas, podemos centrarnos en él. Pero lo que comentabas va muy de la mano con el concepto de autor. El concepto de autor se asienta con Grecia. Ya se conocen autores, bueno, por supuesto, el poema de Gilgamesh, etcétera, pero Sacco firmaba con su nombre. Claro, y nadie le decía nada. Y todos estos. Entonces, hay que tener en cuenta que antes de eso también había literatura y tradición oral y historias. Estamos hechos de eso. Y el concepto de autor era radicalmente distinto. De hecho, antes me estabas contando una idea, o sea, el por qué, por ejemplo, cuando tú empezaste a escribir teatro, no... No me firmaba, pero no era para el anónimo, como dice Virginia Woolf, ni nada de eso, sino porque teníamos una mente progre. Yo nunca me consideraba progre, pero sí tenía yo vivido en esa época. Eras una moderna, Ana. Yo qué sé. Pero bueno, lo que sí que es verdad es que teníamos un grupo independiente y entonces, vamos, que no se me ocurría poner mi nombre ahí. Lo que poníamos era que era de inspiración colectiva y todas esas cosas. Aparte, los nombres de los que estábamos actuando eran solamente nuestro nombre y a veces nuestro apodo, pero sin el apellido siquiera. Y la cuestión es que creíamos más en el trabajo de grupo que no en la individualidad. Entonces, bueno, pues yo no he firmado nada de eso, pero no porque yo, si no, no hubiera podido estrenar o si no, yo qué sé qué. O sea, que no se meten con líos porque yo es que no hubiera firmado ni, vamos, ni muerta. ¿Por qué? Porque eso no era lo que en ese momento tocaba. Tocaba más el estar haciendo cosas en comunión y en no tener protagonismo y en nada de eso. Y de hecho, los nombres nuestros estaban siempre por orden alfabético. No estaban porque hubiera protagonistas ni hubiera nada. Por algo que no tuviera que ver con una jerarquía. Sí. Y eso era porque en ese momento esa idea era así, esa manera en la que se proponían las creaciones culturales más cuando había grupos, claro. Tenemos un montón de ejemplos, no sé si empezar por el más suculento, pues el de J.T. Leroy. Ah, sí. No, porque me creía que iba a decir otro que tenía un más suculento. Yo tengo ahí unos cuentos. No, pero ese es el mejor. Ese es el mejor porque es incomprensible. No el fenómeno en sí, sino la repercusión, cómo la gente se toma ese asunto. Y eso para que tú te das cuenta que al final no nos gusta soñar. Y no nos gusta... No, nos gusta que todo sea previsible. A nuestro cerebro le gusta que todo sea previsible. Esto ya, menos mal que lo han dicho ya la neurociencia. La neurociencia, ya lo ha dicho. Y entonces ya se nos pueden quitar ciertas pajas mentales que nos hacemos constantemente como que nos gusta soñar. No, 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 nos gusta que no nos cambien el paso. Sí, entonces pues eso. El caso de J.T. Leroy es paradigmático porque... O nos sirve a nosotras también para hilar un poco la idea que nosotras tenemos de todo esto. Porque J.T. Leroy es el autor de unos libros. El primero, Sara. ¿Qué más quisiera yo leer? Sara. Sí. Porque Sara no está traducido al español. No. Bueno, fue... Bueno, yo creo que ya no van a traducir nada o no sé yo. No lo sé. La verdad es que no. A mí me encantaría. Bueno, del caso J.T. Leroy tenéis un documental y una película basadas en el caso. En los años 90, Laura Albert, una escritora, escribió por medio de una terapia. El terapeuta le aconsejó que escribiera todo lo que tenía ahí en su cabecita. Sí, es que en la terapia siempre o escribes un libro o haces teatro. Eso no... Yo es que es lo más curioso. Bueno, antes hice teatro. Uy, cachito. Pero lo mío es terapéutico. Pero te lo ponen siempre. Bueno, cuando uno funda un grupo de teatro, se le mete mucha gente para quitárselo complejo. Sí. Y luego ya todos los demás están en la carrera de psicología. Claro, claro. Pero, en el caso de Laura Albert, la escritora que nos ocupa, pues empezó a escribir y bueno, eso se convirtió en un libro. Y en un libro, Sara, que tuvo muchísima repercusión porque firmó bajo pseudónimo el de Jeremías Terminator Leroy, J.T. Leroy. J.T. Leroy. Y es que además, por lo visto, se lo autodiditó o algo por el estilo. Pero lo que sí es cierto es que fue un bombazo. Y se estaba forrando incluso. Y fue un bombazo porque se hablaba en primera persona, en el libro se habla en primera persona de la vida de un niño de 12 años que se supone, o sea, es como si fuera una novela autobiográfica, pero no lo es, de un niño de 12 años que empieza la prostitución y a los 15 se empieza a pinchar heroína contra el virus del SIDA. Claro, esto en los 90 era un temón porque estaba... Claro, además, también Sara, que es la madre, la madre a lo que se dedicaba, todo este tipo de cosas, era, bueno, un folletín. Si eso se escribe en el siglo XIX, hubiera sido un folletín. Sí, y bueno, por eso la gente como loca, pero la cuestión es que la gente se lo toma como eso, como una... Como que era verdadero y que J.T. Leroy pues era alguien de carne y hueso, etc. Nadie se plantea nada más y a partir de ahí empieza a montarse un pifostio muy grande. Lo pifostio, sobre todo, es porque ella sí quería hacer ganar dinero y todas esas cosas, pero ella no quería salir en la prensa, no quería que la fotografiara, pero bueno, eso también le ha pasado al del guardián trefetero y nadie ha pasado... A J.T. Salinger, claro, nunca ha salido una foto, no sé qué clase de negocio ha tenido para no salir en la solapa, que eso más o menos te lo exigen todas las editoriales, como él inventó ese asunto y ya está, y no ha pasado nada, bueno, pero ella no quería salir, y venga, y venga, y venga, y darle... Le insistían, porque evidentemente, porque además ese libro tiene tanta repercusión porque llega a personalidades como Lurrid, como, ¿cómo se llamaba la mujer de Nirvana? Bueno, llega a una raíz, bueno, a gente muy famosa, además. Muy famosa y muy influyente, además esas personas están hablando del libro, con lo cual le están dando mucha más difusión. Quiero pedir perdón por haber dicho la mujer del de Nirvana. Si no, ahora te lo tengo que darme de acuerdo. Lo siento, lo siento mucho. Ella tiene su propio nombre y además es artista también, pero yo ahora mismo no me venía a la cabeza. Sí, porque es anónima. Será anónima, será anónima. Bueno, la cuestión es que, como quieren fotografiarla, bueno, fotografiando, porque todo esto se creen que Jeremy Terminator, y quieren no sé qué, quieren no sé cuánto, pues que esto ya me parece fascinante. Eso es, vamos, ni las novelas del barroco, de las obras de teatro. Esto es un puro show. De eso, vamos, vamos. Yo, con lo que me gustaban a mí las dos doncellas de Cervantes, esto me encanta a mí. Entonces ella coge a su cuñada y la disfraza de chico y dice que es J.T. Leroy. Y entonces esa chica se ve obligada a asumir el papel de J.T. Leroy. Que les debía gustar el asunto, que es lo que pasaban estupendamente, porque la cuñada iba siempre con una peluca y las gafas de sol. Y al lado iba Laura Albert, que era la auténtica escritora. Entonces, claro, y todo esto con el mundo de los famosos, con los focos. La llevaban siempre en los cruceros, la llevaba a las grandes fiestas. Y además, claro, la pobre cuñada, que no tenía ni idea ni de lo que había escrito ni nada, pues lo que hacía era gruñir y todas esas cosas, con lo cual parecía que era un niño vulnerable, un niño muy tímido. Y bueno, pues si no contestaba o contestaba tonterías, todo el mundo se lo perdonaba. Pero lo peor es que incluso mucha perro, gato, hombre o mujer se enamoraba de ese ser. Del personaje. Del personaje. Ahora yo oigo un montón de youtubers y de instabookers, no sé cómo las... no sé qué nombre se ponen, todo bien. Decir que se enamoran de personajes de las sagas que leen. Sí, sí, sí. Pues ahí se enamoró de esa muchacha, que en realidad era la cuñada. Pero lo más tremendo, porque hasta aquí todo me parece fascinante, y además me parece el poder que puede tener la fantasía de cada uno, cómo se proyecta y cómo se desarrolla, a lo mínimo que te estimule, pero ya el desenlace de este story es lo que nos entra en la cabeza. Claro, porque de repente el desenlace es que cuando se descubre, esto se ha embrollado, ¿verdad? En muchos sentidos. Hay muchas películas y todo. Claro, claro. Se ha hecho una película y un documental, seguro, pero cuando se descubre... No, perdona, pero me entiendo que de las novelas... Ah, sí, sí, sí. De las novelas también se han hecho películas. O sea, las novelas han tenido tanta repercusión como para que se hagan películas de ellas. Pero cuando se descubre, se trata como un fraude. El hecho de que ella tenga un seudónimo, haya utilizado un seudónimo, y haya escrito una novela desde un personaje de estas características... Y que además esas cosas no eran verdad, porque de pronto se dan cuenta que no existía tal chico, que no existía porque no es que hubiera... Aunque ella no fuera el chico, podía haber escrito la historia de un chico. No había un niño prostituto... No había un niño prostituto... Un niño prostituto con... Con 12 años. Con 12 años prostituto, y luego con sida y heroinómano al que pudieran llevar a fiestas. Quiero decir, es que este es el percal. Es el percal que tiene que estar... Porque en diva se molestan porque no está hecho polvo la criatura. Entonces, le hubiera gustado más que el niño estuviera a punto de morir. Y entonces ya felices. Y la cuestión es que la llevan a juicio, les pagan una multa, una cosa horrible. Sí, sí. La llegaron a llevar a juicio y fue toda una campaña de acoso y de riego. Muy, muy, muy bestia. Por lo que se ve el documental, yo tengo ganas de verlo, la verdad, todavía no lo he visto, pero por lo que se ve el documental, ella puede hablar. Y a mí lo que me parece fundamental, hay un par de artículos donde te lo ponen muy claro, es como termina defendiéndose ella en el artículo del Mundo que me mandaste tú, precisamente. Termina defendiéndose con una frase que a mí me parece ultra contundente y en la que parece que después de todo este embrollo nadie ha caído. No, claro. Y es que ella dice algo así como mira, podéis pensar que esto era verdad, podría resultar más o menos verosímil, que yo creo que es una de las funciones de la literatura. Puede ser la de que algo resulte verosímil, pero no necesariamente verdad. Que sea verdad, claro. Pero en la parte de atrás ponía ficción. Claro. Y esta es un poco la frase, ella lo dice ahí muy contundente. Pero porque además, no solamente que en la parte de atrás ponía ficción, sino que además estaba en una colección de ficción, que no estaba en una cosa de... Que no estaba en autobiografía, ni en documental... Pero mira, tú dijete, ese mismo juego de tú no sabes si es verdad o mentira, lo hace Lola Mondeja. ¿López Mondeja? López Mondeja. Ah, bueno, claro. Cada noche, cada noche. Pero nadie se le ocurre decir y meter la presa. Claro, también es cierto que Lola no... Nadie dice que es Lola. Claro, no dice... O sea, hay un momento dado en que tú te lo crees y estás con el libro de Lola López Mondeja, como cierto, lo estamos leyendo en el Club de Lectura, mejor juntas. Pero es que, ya te digo, a mí lo que más me gusta de ese libro es que te lo hace creer. Porque yo lo estaba leyendo y me tenía que frenar para no ir a la Wikipedia o no ir a las conferencias que decía que estaba allí puesta porque... Buscarla por internet. Porque me tenía que recordar que eso era mentira, pero está puesto de tal manera y ese es su... Digamos, su mérito. Y esto... O sea, esto parece que no. Esto es que todo el mundo se echa en contra de esta pobre mujer. Sí. A mí con Lola yo tuve que cerrar el libro, mirar, luego fue como de... Pero se llama Lola, vale, pero López Mondeja no puede ser porque tendría que ser Siler... Y ya fue como, bueno, relájate y termina de leer el libro. Sí, pero efectivamente, ahí Lola hace un ejercicio que me parece... A mí me divierte muchísimo sobre todo por eso porque te hace dudar. Y consigue hacerte dudar en un momento dado. Me da un poco de pena porque las chicas del club como que ya se lo... Ya tenían cierta información y entonces antes y ninguna ha tenido como esa duda en la que caes muy fácilmente. Tenemos muchos más ejemplos porque en este es clarísimo, en el de J.T. Leroy es clarísimo ese doble rasero con el que se juzga a las mujeres que se ponen un seudónimo, pero es que el tema de los seudónimos no es solo para proteger tu identidad. Se puede dar por muchísimas cosas. Y además, muchas veces era simplemente por moda. Claro. Y porque a veces también por la naturaleza de lo que estás escribiendo. Es decir, yo tengo amigos, escritores que escriben con su nombre para determinadas cosas pero cuando se ponen a escribir ciencia ficción se lo cambian. Se lo cambian. Y eso ha hecho también Agatha Christie. Sí. Cuando escribía los crímenes escribía con su nombre y luego se lo cambiaba. También, al final todo el mundo lo sabe, pero es que claro, si tú en la portada te ves Agatha Christie, lo que vas a buscar es un crimen y como no te ponen el crimen te vas a sentir muy decepcionado. Luego lo ves con otro nombre y aunque sepas que es Agatha Christie sabes que ese libro va a tratar de otra cosa. Y esto viene a que nuestro cerebro está programado para que nos guste lo que ya conocemos. Por eso, bueno, pues nos gustan las sagas, nos gustan las series porque el hecho de estar continuando, que nos sigan contando cosas con unos personajes nos hace tener una falsa sensación de seguridad. Más, con respecto a las modas, ¿Era el sobrenombre de Colombín una moda? Una moda, sí. Tú ten en cuenta que esos contemporáneos, sobre todo los que escribían en periódico, se lo ponían porque también esta mujer Consuelo, Consuelo Álvarez Paul se ponía Violeta y luego los hombres también, los hombres se ponían una cosa. Me has comentado antes el caso de Clarín que en este caso todos los periodistas todos los que estaban en ese periódico se ponían el nombre de un instrumento. Y a Clarín le tocó a Clarín. Y la cuestión es que también para, porque así identificaban las firmas mucho más rápidamente y ya iban, era como una marca de fábrica, ¿no? Claro. pero también había otra manera, sobre todo en las épocas románticas cuando Getrúdico de Medellín se llama la peregrina, pero porque eso era muy exótico llamarse la peregrina y todo lo que ella que venía de Cuba además. Claro. Y de hecho Sam la escribe con el seudónimo de la peregrina. Claro. Pero la cuestión es que como digo hay moda de escribirte con tu nombre como ha habido moda con las artistas de cine de ponerse el nombre artístico y otras no se han puesto ningún nombre artístico sino que han apechugado con el suyo. Pero es que también hay que tener en cuenta una cosa. Tú vas a vender un libro o vas a darte a conocer en el mundo del teatro o del cine y demás. Lo mejor y lo más cómodo y lo más eso es coger un nombre que suene porque tú no sabes a mí lo que me costó metérseme en la cabeza lo de María Ángel Pérez López porque es tan normal que no se me quedaba el Pérez López de ninguna manera. Y ese quiere. María Ángel Pérez López es una poetisa de Valladolid entonces a mí ese nombre nunca nunca en la vida se me metía en la cabeza y ya he tenido que repetirlo para que ya sea algo que suene. Encima la conozco encima de todo que me dice que es una barbaridad. Entonces claro si uno coge ese nombre te llama Rocío Durca o te llama Sara Montiel o te llama no sé qué son unos nombres que te dan el impacto desde el principio y eso no hace falta mucha ciencia es oírlo. Claro entonces lo mismo para pedir un libro con un nombre que suene y que sea sencillo porque esa es otra también un nombre que puedan puedan decirlo en varios idiomas pero eso también te ocurre cuando tú tienes eso es de tener las miras también no pero mira te digo una cosa hasta ahí a lo mejor para ponerse un pseudónimo no pero ahora sí porque tú puedes estar trabajando en muchos lugares pero si es verdad que ahora se lo están pensando las parejas porque son de distintas nacionalidades o están en distintas cosas entonces claro quieren tener un niño que vaya a un país o no vaya a otro país y que se pueda decir su nombre total claro de manera normal porque si no es un problema que digan mal tu nombre en el caso por ejemplo tenemos se me ha venido ahora a la cabeza porque este es un es un caso que no sé si podríamos catalogar ya directamente el pseudónimo en el caso de María Lejarraga eso yo me creía que era lo que tú te ibas a referir cuando cuando estabas presentando a Leroy porque ese es igual de misterioso pero no claro o sea es un caso también o sea fíjate lo conecto con la anécdota que tú me has puesto de la colectividad a María le daba igual firmar sus obras a ella lo que le gustaba era escribir y era y era ponerse a y además lo que es verdad que ella hubiera sido incapaz de promover sus obras y a lo mejor hasta de escribir la propia iniciativa pero como el otro estaba todo el rato ahora escribe de esto ahora escribe de lo otro ahora escribe lo demás allá era una productora constante 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 y bueno lo de María Lejarraga estarse firmando como Gregorio Martínez Sierra entonces es que no podía estrenar mentira porque su marido era el productor y era el director de escena y era el director también de la compañía por un lado después porque con Etania a ella había otras mujeres que estaban firmando con su nombre claro y no estaba no le pasaba nada o sea que tampoco decimos que no haya casos de mujeres que le hicieran ocultar su identidad por otros motivos por otros motivos pero es que hay muchos motivos o sea es verdad que también se pone siempre como ejemplo el caso de las Bronte que pero claro pero el primer libro después ya no claro luego dejaron de hacerlo quiero decir si no hubieran podido publicar con su nombre no hubieran podido ni el primero ni el segundo ni el último y la cuestión es que también lo que hay que mirar cuando tú ves una que se pone mira a ver si tiene escritoras por alrededor y entonces a ver si es cosa suya o es cosa claro que si nos conocéis un poco sabéis que siempre hay escritoras alrededor lo vemos por ejemplo si habéis ido a la a la exposición de concepción arenal ahí ya tenían bueno pues eso escritoras alrededor de hecho otro otro caso que a mí me parece maravilloso para esto de los pseudónimos precisamente es Fernán Caballero que alrededor tenía a su gran de hecho tenía tan cerca tan cerca bueno tan cerca la pobre no la tenía tan cerca porque porque se divorciaron pero su madre fue Frasquita Larrea traductora de vindicación de los derechos de las mujeres de Mary Wollstonecraft que hoy es su cumpleaños ole ahí que hilado todo o sea sí su cumpleaños celebramos su nacimiento pero su madre estaba siempre firmando sus cosas con su nombre con Frasquita Larrea como Frasquita Larrea pero Frasquita hizo un matrimonio digamos fallido con Goldefaer y el que se quedó a la niña fue Nicolás fue Nicolás fue el marido Nicolás como estaba en contra de los derechos de la mujer que le escribió unas cartas a la mujer Nicolás era muy misógino y todas esas cosas y siempre le está diciendo que las mujeres no deben sobresalir que si tal que si cual que ahí tengo yo en el libro de Clemencia que ella escribe y ella pone le hace decir a Clemencia o le hace tener a Clemencia como un ideario que es precisamente el que le manda el padre le pone los peores de punta pero ella se lo cree pero ella no quería nunca en la vida ni publicar ni nada ni sobresalir ni nada y es su tercer marido el que coge sus novelas porque a todo esto ella no escribía en español a pesar de que es escritora costumbrista ella escribía o en francés o en alemán y le hace traducir la obra y cuando ella ya sabe que la obra va a salir toda horrorizada y eso que el padre estaba muerto pero para que no se revolviera en su tumba el padre ve por ahí un periódico que está hablando de una noticia de Fernan Caballero que es un pueblo de La Mancha y dice bueno venga publica lo que nos va a Fernan Caballero pero al final todo el mundo sabía que era ella claro y ella tenía a su rededor grandes escritoras no ya su madre sino también ella era amiga de Gertrud y Gómez de Bellaneda exacto claro entonces que también te digo que amistad más rara no pero tú yo te leí la cartita que la otra pero eso es preciosa es una maravilla pero a mí me sigue pareciendo una amistad muy rara que ojo también es cierto que las amistades más raras son las más geniales y es que la misma Fernan Caballero a la persona que se lo está queriendo dice aunque te extrañe nos queremos mucho total porque sabe que eso es una cosa muy rara la unión de las dos si 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 tenemos muchos más ejemplos de ellas por supuesto os podemos contar por ejemplo a ver espera que tengo yo por aquí bueno os podemos decir evidentemente lo de Carmen de Burgos que no hemos ah si si lo hemos contado lo de Catherine de esta también Lucía Sánchez Saornil nosotros no hemos hablado de Carmen de Burgos y de Colombín no solo hemos comentado que Colombín era una cuestión que se lo puso como moda pero no hemos llegado a la anécdota claro no porque ella si realmente o sea la gente se cree que Colombín era su su pseudónimo y no porque ella ponía Carmen de Burgos Colombín bueno la columna era Colombín pero cuando ella escribía un libro lo que sea ponía Carmen de Burgos Colombín o Colombín y luego abajo Carmen de Burgos pero ella si es verdad que cogía otros pseudónimos y se llamaba películas Palote Gabriel Luna Raquel lo que sea Honorín Marinela todo lo que se les decía pero también es que vuelvo a decir depende de lo que estaba escribiendo y lo que le parecía era un personaje estaba visto estaba escrito desde un punto de vista o de otro o de otro claro pero en el caso de Colombín no era un pseudónimo no era un personaje de los que ella tenía Colombín prácticamente se lo obligaron bueno claro fue una cosa que le dijo Figueroa cuando la contrató que su columna se llamara Colombín pero claro estaba dentro de la moda y dentro de lo que estaban haciendo los demás la otra ni le extrañó claro pues igual que hemos comentado lo de Clarín claro que muchas veces lo estaban diciendo los directores de periódicos muchos pseudónimos lo mismo que a Sara Montiel le puso el productor o quien sea y a Doncio Duca y a Marisol y a todas estas cosas lo ponían los editores o lo que sea y yo te estaba contando lo de Darrell que él tuvo su primera novela muy bien muy estupenda muy estupenda la segunda tiene un bajón muy grande y entonces cuando va a poner la tercera el editor le dice que se cambie de nombre porque después del fiasco de la segunda novela pues para darle una oportunidad o sea para que fuera como así de tabla rasa claro él no le hizo caso ni nada pero lo que quiero con eso decir que muchas veces era un pacto porque realmente lo que están vendiendo es un producto y además que no tiene nada que ver con la persona sino con con lo que va a poner la portada del libro en muchos casos es verdad que nos conocemos muchos más casos de escritoras que se ponían un pseudónimo masculino pero también es cierto que os voy a descubrir aquí algo que no se ha dicho nadie nunca el sujeto de poder principalmente en el patriarcado es el hombre entonces claro pues puestos a ponerte un nombre que tenga una validez con respecto a quien tiene el poder pero mira yo lo he comentado muchas veces y yo creo que muchas lo hemos pensado que nuestra obra literaria si estuviera firmada con un pseudónimo masculino estaría leída de otra manera Emilia Pardo Bazán claro Emilia Pardo Bazán decía ojalá o sea si mi tarjeta pusiera Emilio en vez de Emilia otro gaño me encantaría entonces mira yo no tengo quejas porque a mí se me ha leído a ver a mí se me considera y todas esas historias pero se me considera porque soy mujer no porque soy escritora quiero decirte las cosas las cosas que dicen de mí no lo diría señor para escritor y son positivas las cosas que dicen algunos de ti bueno y algunas algunos y algunas incluso algunas probablemente también sí pero lo que te quiero decir que no no está tratado de la misma forma y porque muchas cosas me pone también los pelos un poquito de punta porque a lo mejor si yo fuera hombre y estuviera escribiendo esas cosas a lo mejor no tenía tanto éxito que también hay que pensar esa cosa hay que mirar porque hay determinados temas que parece que si los trazan a una mujer es una cosa asombrosa claro claro porque de repente es rupturista por una cosa que has dicho antes que me ha parecido brutal que es que incluso ellos se han puesto pseudónimos y luego os daremos ejemplos de hombres de escritores que se han puesto pseudónimos femeninos pero es que la cuestión de ponerte un pseudónimo u otro también tiene que ver con la estética lo has comentado tú antes pero no se habla desde el mismo lugar el protagonista o el narrador es distinto etcétera pero el género tiene una estética sea el género que sea tiene una estética porque es una construcción claro entonces pues es también una construcción entre otras cosas estética exacto entonces bueno pues tiene mucho que ver mira yo te estaba hablando antes que tú no conocías Violeta Rangel bueno pues nosotros en el premio Ricardo Molina de Córdoba pues estábamos una gente de jurado y vimos un libro y cuando vimos ese libro ya no queríamos leer ningún otro más claro a lo mejor ese libro con otro jurado no pasa de la misma manera que pasó pero que estaba allí está Isla Correllero estaba Vicente Núñez Pablo García Daena y servidora y claro el libro nos gustó y nosotros veíamos que había una cosa rara pero no nos importaba rara ni no rara ni nada nosotros queríamos eso y y luego bueno pues sí ha salido con el nombre de Violeta Rangel tiene páginas en internet y todo pero eso es un sudónimo o un heterónimo de un poeta de Huelva pero si él lo firma con su nombre de verdad que no que nadie se lo puede imaginar no pero sí que tendría no hubiera funcionado de verdad y si tú coges el libro funciona más que se llame Violeta Rangel quien ha escrito eso a que se llame el nombre de verdad del poeta luego se han hecho verdaderas barbaridades que en ningún caso se han hecho con escritores hombres en el caso por ejemplo de Elena Ferrante hace hace unos años salió incluso hubo una investigación como si fuera de la camorra no solo para que se supiera quién era Elena Ferrante sino que se llegó incluso a destapar sus propiedades cuánto había ganado con toda la saga de dos amigas absolutamente todos sus datos personales llevando ello a un dilema una discusión en Italia acerca de el derecho a la intimidad porque esta es otra lo de los autónimos hay quien lo hace para poder hablar desde otra voz diferente que también está en ella o en él pero hay quien lo hace para ocultarse o bien porque lo que está contando es demasiado es demasiado íntimo necesita contarlo por la razón que sea y eso pero aún hay gente viva por ejemplo a quien se va a referir y se lo van a poder descubrir demasiado rápido X o sea es que en fin también tener que tener una razón para ello es que estoy buscando una cosa sí, sí que estoy buscando una cosa que a ver si es que no me acuerdo el nombre de ella pero pues en el caso de Anita Roja que en principio es la traductora y autora detrás del seudónimo de Elena Ferrante también hubo una cuestión de persecución de dejar en evidencia etcétera y esto es algo que no ha sucedido pues qué os voy a decir pues ni con Mark Twain ni con Paul Celan ni con Stephen King ni con George Orwell ni con ni con Joseph Conrad ni con Rubén Darío ni con Rubén Darío ni Gustavo Adolfo Béquer ni Vallenclán ni nada ni Volter con ningún hombre que ha utilizado un seudónimo claro ni Estendal ni nada de nada exacto Estendal también no ha pasado con ninguno de ellos esta cuestión es esto de poner en cuestión que te pongas el nombre que te dé la gana mira no lo encuentro pero voy a contar el caso es que no sé es una es una novelista de de policiaca entonces ella no ella es italiana pero no nadie sabe dónde vive ni nada y además ella tiene prohibido a sus editoriales que sus novelas se pongan se vengan en Italia entonces bueno o sea es chicalista también claro porque quien te quiera así de mal solo puede estar cerca también pero eso también lo que decía esta mujer Patricia Jaime que las cámaras tantas parte menos la guía telefónica total claro entonces por eso te digo que ella de alguna manera está oculta en en eso porque ella en Italia es completamente anónima entonces a ver eso ¿por qué? porque no le da la gana también porque vio venir lo de Elena Fernández antes de Elena Fernández sí pues probablemente sí bueno o supo o supo guardarse más de bueno tampoco creo que Elena Fernández se guardara poco porque además ella ha dicho como por por activa y por pasiva que no quería constar en ningún sitio de hecho juraría que he leído que en un momento dado ella negó la mayor o sea fue como de cuando salió el este hicieron como que no iba que no iba con ella y y a mí me parece maravilloso o sea ¿por qué tenemos que cuestionar lo que alguien ha hecho no solo por su voluntad sino con todo el derecho del mundo que es que excepto a la policía no te tienes por qué identificar a nadie más claro y aparte es eso que existen montones de razones y uno de ellos es que como esta mujer que es famosa en el mundo entero pues ella no quiere estar con esa servidumbre de tener a la gente por alrededor porque no pero es que además hay escritores que no conceden entrevistas que no que no hacen un montón de cosas porque es que no consideran que sea un trabajo por el que quieren que quieren hacer que normalmente es trabajo gratis por otro lado pero bueno Margarita Lecler venga va háblame Margarita Lecler Margarita Lecler es uno de los cuatro heterónimos que tiene un señor y cuando se llama Margarita Lecler es feminista lo mismo que es feminista y tiene una obra bastante que se estudia en las universidades en la historia de Margarita Lecler y luego se aburre de Margarita Lecler y entonces coge otro heterónimo y ya está que parece que lo único que ha tenido heterónimos y derecho en tenerlos ha sido Pessoa que sois muy pesados claro y la cuestión es que volvemos a lo de siempre que a él no o sea la gente cuenta que se llama Margarita Lecler pero nadie está dándole la tabarra como nos dan a las mujeres de por qué nos llamamos así o asado o como sea y Elena Francis era un hombre también era un hombre claro estaba por la radio y era un mujer que estaba poniéndole la voz a Elena Francis pero era un señor oye cuéntame la historia de Sor Filotea de Sor Filotea claro es que a ver si pensáis que tenemos pocos ejemplos pero tenemos unos cuantos ejemplos claro de hombres que se pusieron seudónimos femeninos es que Sor Filotea le escribe a Sor Juana metiéndola en vereda como una hermana ¿no? diciéndole mira que nosotros claro nosotros somos monjas y tenemos que ser humildes nosotros no tenemos que estudiar filosofía ni hacer no sé qué y no sé cuánto y Sor Filotea le escribe la carta a Atena Volca y le da un buen repasito pero Sor Filotea pero Sor Juana era Sor Juana era un burista sabía que Sor Filotea era el jebispo que se había llamado Sor Filotea para poderle reconvenir así sobreactivamente como si fuera como si porque sí solo fuera hacer caso esto es muy también es muy común pero es como si porque alguien de tu género te vaya a decir algo tú vayas a hacer más caso al género que a la razón misma que a tu propia capacidad así claro así podía colorear con ella o sea suavemente diciéndole venga a ver si te desrollo y claro se firmó Sor Filotea yo le doy tan ancho entonces como te digo muchas veces pues no podemos utilizar travestismo tan fácilmente pero escribiendo así y porque no lo vamos a hacer yo tengo un caso por ejemplo en este caso del que me he enterado hoy documentándome un poco sobre esto que me ha parecido maravilloso lo podéis encontrar muy fácilmente si ponéis Doris Lessing seudónimo os va a salir un artículo no sé si del país no sé exactamente en el que cuenta del año 84 en el que cuenta cómo se las arregló para ella ya era mundialmente famosa y en un momento dado escribe dos novelas que decide publicar bajo el pseudónimo de James Somers y ya ella Doris Lessing se lo manda a sus editores evidentemente sin decirles pero a los editores que ya publicaban sus novelas y que ganaban mucho dinero a su costa evidentemente sus editores no no reconocieron evidentemente las novelas las descartaron sin demasiados miramientos finalmente esas novelas después de pasar por todo el periplo que pasan las novelas de quien no es nadie consiguieron tener editores vendieron nada más que 1700 ejemplares esas novelas después de que se publicaran nadie las conocía nadie hablaba de ellas pues punto pero Doris compinchó ahí a un par de amigos críticos para que consiguieran llegar a las manos de los críticos y solo una persona un crítico solo fue el único que dijo que esas novelas eran fantásticas e inolvidables los editores se mostraron super enfadados con con esta con esta jugarreta que bueno esta bromita porque además Doris lo hizo con toda la intención fijaos que el engaño que hemos comentado antes por ejemplo de J.T. Leroy llegó a los tribunales en este caso no porque claro no convenía también lo digo quiero decir Doris después de eso volvió a editar estas novelas ya con su nombre y ya con sus editores y ahí a los editores no pusieron ninguna pega hasta ese momento nada incluso pensando que eran novelas o si hubieran seguido sosteniendo que eran novelas menores ¿para qué vas a publicar una novela menor? de quien sea ¿no? hablamos mucho se habla mucho últimamente de que vivimos en la en la sociedad de los likes ¿no? y se y se critica eso eso mucho y hasta cierto punto yo a mí me parece peor el nepotismo por ejemplo pero 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 que esto ha funcionado así toda la vida claro o sea el el hay hay un mito que 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 es muy parecido al del al del hombre americano que tiene que ver con el con el escritor descubierto y que y que es de oh estaba no no era nadie y de repente había un un talento escondido en alguna parte ¿no? bueno ya he dado con el nombre de la autora dona león dona león dona león en 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 italia es desconocida que no podía vivir ya estaba con esa con ese come come yo que soy lectora hacer y me denombe la policía que no ponía mala pero bueno esa esa es la cosa pero bueno yo sigo redundando en que uno tiene derecho a inventarse y que somos de muchas maneras y también le podemos tenemos la oportunidad de darle un cauce a esa otra faceta nuestra y a todas esas voces que tenemos dentro por eso y además también puede ser que el nombre tuyo que además no lo has elegido tú no has elegido ni tu nombre ni tus apellidos pues de repente querer ser de otra manera y llamarte de otra manera de hecho eso es algo con lo que es muy fácil sentirse mínimamente interpelado porque el otro día vimos la película esta de ¿cómo se llama? el documental este de el mono y el castillo muchos hijos un mono y un castillo y en un momento dado la la protagonista dice dice que que a ella le pusieron Julia y que a ella no le gustaba nada ese nombre que luego el comentario era algo así con mucha gracia algo así como que luego había tenido la suerte de que se había puesto de moda y entonces ahora ya pues gusta y entonces le gusta pero fíjate hasta qué punto tiene que ver lo que piensen los demás para que les guste pero por otro lado la experiencia de tener que acostumbrarse al nombre de uno y además eso si tú tienes la oportunidad de elegir el nombre que tú quieres tener y lo puedes hacer legalmente sin más cosas simplemente porque estás firmando tu obra con eso no sé por qué no se va a poder uno llamar así tranquilamente sin buscar más cosas retorcidas nos gusta mucho buscar cosas retorcidas y nos gusta mucho pero de los demás claro nos gusta mucho el morbo el morbo y desenmascarar y decir mira conmigo no te quedas que es lo que le ha pasado a Leroy porque todo el mundo se ha sentido ofendido porque se lo han tomado como algo personal como si le estuvieran tomando el pelo a ellos y te imaginas bueno si tú te enamoras de esa persona que no que era la cuñada y que era drogueta yo que sé te has enamorado de esa idea pero siempre nos vamos a enamorar de la idea de alguien y de hecho de ideas que construimos nosotros por eso pero si esa persona de verdad no me tiene no puedes vivir con ese alguien y de repente darte cuenta pero de hecho pasa mucho la otra cosa es cuando ya estás conviviendo y también se transforma en algo pero cuando tú te enamoras te enamoras de un pire que tienes en la cabeza como veis hay muchos muchos ejemplos y muy distintos acerca de por qué cada cual se puso el seudónimo que se puso lo que nosotras os invitamos sobre todo es a que penséis no tanto que hay una idea general a la que tenemos que adherirnos porque si no hablamos de ella o si no comulgamos con eso sea lo que sea no formamos parte del grupo sino por esta persona por qué se puso un tirso de molina por qué se nos ha dicho claro y la cuestión también es que muchas es verdad que muchas mujeres se han puesto el seudónimo pero no porque no pudieran publicar con su nombre sino porque o porque no valoraban su la fama no su oro sino la fama o también porque tenían una autoestima muy baja y entonces la cuestión es que así se iban escondiendo y tal pero mirad eso pasa la gente en las redes sociales porque de alguna manera se están protegiendo y el seudónimo ha hecho lo mismo que hacen la gente cuando crean cuentas falsas cuando cogen relaciones en internet en muy poco tiempo esa idea ha cambiado mucho porque al principio de internet tener un nick y tener un seudónimo era algo por lo que por ejemplo a muchos youtubers de ahora a Wismichu a dime más youtubers de estos que tienen que se me ocurren de repente me he quedado el rubius eso el rubius bueno muchísimos la mayor parte tienen un tienen un seudónimo al escapo de chicas por ejemplo Nia eso Nia bueno hay un montón y sí que es cierto que muchos de ellos responden a esos esos comienzos en youtube etcétera en el que se te iba a conocer por ese por ese seudónimo por ese nickname que lo dicen en inglés y que y han hecho carrera a través de ahí claro ahora con toda con lo que ha revolucionado twitter y otra serie de cosas empieza a ver la tendencia contraria la de ponerse su propio nombre la de la de empezar a decir bueno yo soy fulanito yo soy menganito claro pero de todas maneras las redes sociales han servido de antifar para muchas cosas mira no debería de ver un programa que veo yo que se llama los espías del amor los espías del amor por favor a mí me da miedo un programa que se llama los espías del amor porque son la gente que se enamora de de perfiles falsos ah sí claro pues a ver eso es peor a mí eso me da mucha vergüenza ajena yo no sé yo veo muchas cosas que nadie lo sabe ni nadie lo sospecha ni tiene por qué saber que lo sé bueno pero mira pero que sepan que eso no es malo lo malo es nada más que ver eso claro como lo que sea como si nada más que yo estuviera viendo un programa de filosofía también era malo también es malo el problema de Don Quijote que nada más que leía novelas de caballería sí es la gran crítica de Don Quijote claro que es que cuando te gusta una cosa solo te vayas a por esa y cuando te convence una idea solo te vayas a por esa claro a mí me parece que uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo el feminismo no es tanto que haya una corriente que va hacia un lado y otra corriente que va hacia el otro no sé qué no sé cuántos sino que no nos damos cuenta de que todos estamos como borreguitos yendo ahí claro en marketing cuando yo cuando yo vendía a puerta fría hace de eso muchos años menos mal porque se vivía muy mal así a eso le llamaban el factor oveja donde va una van todas y es una de las técnicas para vender y en y en todas las redes sociales nos venden así y pero esto no es de ahora no o sea en los periódicos nos venden así en todo mira hay una cosa que había antes cuando en el VIP se vendía libros cuando el VIP molaba porque ahora ya no claro porque además yo me he pasado muchas tardes de verano que estaba asfixia de calor me iba al VIP a mirar los libros estupendamente bueno pues la cuestión es que en el VIP había una esta tenía que poner los más vendidos y cuando en el teatro se hacía las dos funciones fíjate lo antiguo que es el VIP porque ahora mismo me acabo de dar cuenta cuando se hacían dos funciones y era el cumpleaños de alguno de los actores entre función y función iba y compraban el libro de los más vendidos no no miraban otra cosa ni si le gustaba o no le gustaba sino pensaban que como era el más vendido pues por fuerza tenía que tener algún mérito que ocurre que al final esos libros eran los más vendidos porque todo el mundo iba sobre seguro y porque estaban abiertos constantemente claro era muy socorrido yo no entiendo como y que lo sepáis que los los libros que están en las grandes superficies en los escaparates los que están encima de la mesa los que están en tal y que cual están pagando están pagados para que estén así y todo es marketing todo es marketing entonces te dicen los más vendidos claro que los más vendidos al final son los más vendidos al final no es mentira y yo os puedo contar muchas cosas porque tú estabas de puertas frías pero yo estaba con el círculo de lectores también de puerta en puerta y sé cómo muchas cosas se vendían hombre claro yo he sido una gran bueno tampoco se puede decir que yo ya he sido cliente que el cliente era mi madre pero durante toda mi infancia los libros venían por el círculo de lectores claro y yo como digo había cosas que muchas no las sabía yo pero otras sí que eran consignas y entonces bueno pues de repente un libro se vendía mucho pero porque se ponía todo el esfuerzo para que se vendiera mucho ojalá tuviera un libro mío esa ya predisposición que no lo estoy criticando pero que lo sepáis pero un catálogo de cualquier cosa tiene más ciencia pues está ahí ciencia me refiero a pensamiento y pensamiento además que tiene solo que ver con abrirte la apetencia ¿no? sí pues eso los nombres y los eudónimos que funcionan funcionan porque entran por el oído mira lo de la apetencia a ver estábamos viendo la sesión esa de por la tarde o lo que fuera estoy hablando de otra época que tú no habías nacido Heidi la he visto muchísimas veces pero yo me llamaba Heidi de pequeño pero tú no habías nacido seguramente cuando la acusaste la primera vez claro por eso entonces estaba oyendo Heidi un poco por caso entonces en el intermedio salían unos anuncios de chocolate que en ese momento nos íbamos corriendo a casa Vicente a comprarlo a comprar chocolate porque porque estábamos supurando ya no ni Heidi ni nada ya no es que ese chocolate se ha escondido con todo eso ya está por eso te digo que es que depende a qué hora te pongan la cosa cómo te la están vendiendo y tal te suscita un deseo no si si bueno en los supermercados ya lo sabéis productos claro los de primera necesidad suelen estar abajo porque te va a dar igual que te amantes los que quieren las ofertas van a estar a la altura de los ojos y los caros van a estar arriba la mayor parte de las veces y mirar las plantas en el cortinguer la de las mujeres es la última tienes que pasar por todas tienes que bichearlas todas mira el Ikea o sea más descaro que en el Ikea que te hacen y por todo por todo pero es que además la experiencia Ikea no es completa si no te pasa por todo el Ikea aunque te mueras ahí en medio del pasillo bueno nos estamos nos estamos yendo nos estamos yendo al tema pero de alguna manera tiene que ver tiene que ver porque vuelvo a decir no es lo mismo que un libro se llame de una manera que se llame de otra y que lo escriba una persona que se llame de una manera a que se llame de otra es así había una época en que tener un libro que estaba firmado por un autor extranjero pues te daba mucho más caché que si estaba escrito por un autor español de eso tenemos que hablar de eso tenemos que hablar porque la cuestión eso cambió ya en los años 80 empezó a cambiar el asunto pero antes que pensábamos bueno yo no pero la gente pensaba que si era un escritor español es que era falsa o era bueno pero a día de hoy se sigue pensando que lo español es peor que lo de fuera no pero los que piensan que son peores son peores que los que piensan que son mujeres mira al final a mi lo que me queda claro es que escoger solo una o sea escoger solo una opción es de feos o sea de feos perdón quiero decir la belleza está en muchas partes pero sí es de feos en el sentido de que de que hay miles de ejemplos y de que otra de las cosas otra de las cosas que yo os quería decir es precisamente que una cosa es la perspectiva de género y otra cosa es querer meternos a todas en un mismo saco la perspectiva de género tiene que servir para hacernos más conscientes y somos somos diversas no somos la mujer y lo peor además del género ha sido que es un constructo y nos han querido meter por ahí pues eso es lo que tenemos que cuestionar nosotros os invitamos a que si os gusta algo que está diseñado de una determinada manera no compréis todo de esa manera si os gusta algo que está escrito de una determinada manera buscad luego otra cosa que no se le parezca en absoluto porque ahí vais a encontrar la riqueza pero si os gusta Rosa Chacel leedla todo lo que podéis continuamente continuamente bueno si podéis quiero decir no pero es que no hace falta ni siquiera que os leéis la novela entera o lo que sea entero es que hay párrafos que ya os vale para toda vuestra vida os lo digo de verdad eso es verdad eso es completamente cierto bueno yo estoy viendo aquí ya la hora y justo hemos cumplido una horita nos hemos preparado níquel el próximo encuentro de conversaciones deliciosas será a finales de mayo os avisaremos como siempre pero no sé vamos a hablar en mayo ¿tú lo sabes Enrique? no pero lo tenemos apuntado claro que lo tengo apuntado pero yo no sé si lo tengo en este cuaderno o en el otro normalmente lo lo miro de antemano pero me ha pasado bueno si vais a estar ahí atentitos pero bueno di lo de ¿qué? cuando tenemos otra cosa coo 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 co Gracias por ver el video.